Yo soy... Américo! Américo! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente en nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente en nada más ¡A morir! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar Quizás con él me has de comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Que te hace llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no me olvides y me recuerdes y me recuerdes cuando estés lejos no olvides. No olvides olviden 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 y me recuerdes y me recuerdes no olvides 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 y No olvides y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 See ya. Gracias. 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 Gracias.